Las autoridades sanitarias marroquíes han endurecido las medidas de prevención en las provincias de Larache y Kenitra, donde hay 560 trabajadores infectados, la mayoría mujeres. Recolectores de fresas que trabajan para las empresas españolas Natberry y Frigodar. Ese chofer había dado positivo y ese sí venía a nuestra fábrica. Por un brote de la COVID-19 en el norte de Inglaterra, han cerrado una de las plantas cárnicas que abastece a la cadena de supermercados Asda. El jueves también suspendió la producción otra empresa alimentaria y los sindicatos británicos dicen que han recibido informes de otros 5 brotes sospechosos en procesadoras de carne. En Alemania, el brote detectado en un matadero esta semana supera ya los 1.000 positivos y hay 7.000 trabajadores confinados. El objetivo, interrumpir la cadena de contagios y evitar el confinamiento de toda la ciudad. El propietario ha pedido perdón porque dice que el brote puede haber sido debido a las prisas y al estrés que suponen las medidas de seguridad. De momento, someten a todos los trabajadores de mataderos estatales a pruebas de coronavirus.